El Partido Socialista presenta una ley de amnistía que se pasta con el resto de grupos políticos y que se pasta también con Junts. Y a partir de ahí, saben ustedes que este partido planteaba una serie de enmiendas que nosotros entendíamos que no cabían dentro de nuestro texto y nos hemos mantenido y nos mantenemos en que la ley entró constitucional, tiene que salir constitucional, porque la seguridad jurídica de la ley es muy importante cara, por supuesto, a todos los procesos que posteriormente se tendrán que desarrollar. Así que hemos propuesto agilizar el funcionamiento de la justicia, estamos proponiendo efectivamente hacer eficaz la garantía jurídica que tiene toda persona ante su defensa y esto es lo que se trata de abordar y espero que haya acuerdo de aquí al tiempo en el que volverá al Pleno la proposición de ley para ser debatida y para ser nuevamente votada. En este caso, ojalá que con el voto afirmativo de Junts, porque es bueno y es importante para Cataluña.